El legislador Pedro Pesati propuso declarar de interés social, educativo, deportivo y comunitario el programa Alianza para Todos de la calle al club, que lleva adelante la institución deportiva Seferino Alianza Viedma, destinado a niños de 6 a 12 años de distintas escuelas de la comarca. Lo más interesante, digno de destacar y razón de ser de esta declaración legislativa es el nuevo programa social y deportivo, señala Pesati, y agrega que la idea es declararle la guerra a las adicciones, a la violencia, a la explotación infantil, a través del deporte y la integración. El presidente del bloque Frente para la Victoria informó que para alcanzar los objetivos planteados la institución necesitará un equipo conformado por un nutricionista, un asistente social, un psicólogo, un referente del área de seguridad, un médico clínico y dos profesores de educación física. Bien puede decirse que la convocatoria ha sido un éxito y ya hay escuelas anotadas, entre ellas 3 de Viedma, la 349, la 355 y la 200. Habrá transporte para niños de las escuelas mencionadas y una merienda previa a charlas y actividades, concluyó Pesati. En tanto, el legislador Luis Mario Bartorelli presentó otro proyecto para declarar de interés social, educativo y cultural, el tercer encuentro CEAPE di Comahue, encuentro internacional del colectivo Modernidad Colonialidad Patagonia 2012, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional del Comahue, Sede Neuquén, entre el 9 y el 12 de octubre venideros. El encuentro estaba organizado por el Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, de Colionalidad e Interculturalidad de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue y participan docentes e investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, junto a integrantes de diferentes centros del país. Los aspectos y las controversias referidos a la colonialidad y descolonización cultural han adquirido relevancia a nivel internacional en los últimos tiempos y en ese sentido, la realización del encuentro es una instancia de interés para instalar la problemática en nuestra universidad, dijo Bartorelli. El mismo parlamentario, y por otra iniciativa, solicitó la declaración de interés provincial de la reunión de comunicaciones de la Asociación Paleontológica Argentina a realizarse entre el 21 y el 23 de noviembre venideros en General Roca. La Asociación Paleontológica es una organización científica no gubernamental, sin fines de lucro, fundada el 25 de noviembre de 1955 y cuyas actividades, aunque orientadas primordialmente al ámbito nacional, a menudo se proyectan más allá de tales fronteras, informó Bartorelli. Para el parlamentario, su incesante accionar, la Asociación Paleontológica Argentina viene congregando a los cultores de la paleontología y estratigrafía de todo el país, contribuyendo a su organización y desarrollo. Es decir, que brega por el amparo y el cuidado de las colecciones y los yacimientos paleontológicos de nuestro territorio, concluyó el legislador.